Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, no Sorprendentes noticias, ya tenemos fecha del preregistro global de Tower of Phantasy Así como lo escuchan pioneros del Tower of Phantasy, ya tenemos la fecha del lanzamiento global de Tower of Phantasy Las noticias no paran de llegar, estas son las mejores noticias que podrán escuchar de este tremendo juegazo Esperado por todos nosotros desde hace bastante tiempo Pero antes de empezar con la información y como de costumbre del canal Tenemos que saludar a aquellos suscriptores que siempre se mantienen activos en el canal Que siempre dejan su like y comentan El primer saludo es para Meyo Komura El segundo saludo es para el Rey Capo Y el último y tercer saludo es para Sebas Sánchez Gracias a todos esos suscriptores por el gran apoyo que le están dando al canal Y recuerden que si quieren ser saludados en mis próximos videos Solamente tienen que comentar y dejar su like Para así yo ver el gran apoyo que le están dando al canal Y puedan ser saludados en mis próximos videos Y una vez dicho esto, vamos con la tremenda noticia del día de hoy Resulta que el día de ayer había subido un video sobre una noticia Que publicaron en el Twitter oficial de Tower of Phantasy versión global Y el cual si aún no lo has visto te lo voy a dejar aquí arribita en la tarjetita Para que vayas y te informes Y para que no te pierdas ninguna de las informaciones importantes Pues resulta que el mismo día de ayer la página oficial de Japón O mejor dicho, el Twitter oficial de la versión japonesa de Tower of Phantasy publicó Que el link del preregistro global empezará este 27 de este mes O sea que ni esperaron que la beta de los 5 días terminara para dar esa tremenda noticia Cuando me refiero al link del preregistro global Estamos hablando del lanzamiento global de Tower of Phantasy O sea, descargar el juego, que juegues y que no pierdas tu progreso Ya sabiendo la fecha del preregistro global de Tower of Phantasy Podemos decir que el juego podría estar saliendo a finales del mes que viene O sea, a finales de julio Eso si no ocurren algunos retrasos debido a los bugs que tiene el juego O los errores que puedan aparecer dentro del mismo durante esta beta de 5 días Lo importante es que ya podemos estar tranquilos Porque ya sabemos la fecha de inicio del preregistro global de Tower of Phantasy La verdad que estoy muy contento con esta tremenda noticia Porque hemos estado esperando bastante tiempo este juego Hay algunas personas que entraron a la beta global de Tower of Phantasy Esta beta de 5 días y dicen que el juego no es innovador Y esos comentarios negativos desde el primer día empezaron a surgir O sea, el primer día del juego ya el juego no es innovador Sin ni siquiera probar la quinta parte del contenido que tiene Tower of Phantasy Y eso fijándose en las puntuaciones que andan por algunas aplicaciones chinas Pero esas son sus opiniones para gustos, los colores y debemos respetar sus opiniones Para mi Tower of Phantasy es un juegazo muy innovador, muy bueno Y con bastante contenido para lograr entretenerte por varias horas Al fin y al cabo, nada en esta vida puede ser tan perfecto Y debemos acostumbrarnos a lo que tenemos Así que chicos, llegamos a la parte final de este video Gracias por el gran apoyo que le están dando al canal En verdad estamos creciendo rápidamente Y si tú que me ves y no estás suscrito en el canal Te invito a suscribirte en el botón rojo que está aquí debajo Es totalmente gratis Y también te invito a activar la campanita Para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video Nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!